Sara, ¿has visto Los Simpsons? Claro que sí ¿Qué personaje te gusta más? Yo creo que Bart Yo creo que Homero, definitivamente Como muchos de ustedes saben, en Expo TNT se dieron cita a grandes actores de doblaje Y no podía ser la excepción el doctor... ¡Ay, caray! Bienvenido Tres, dos Bienvenidos amigos al nuevo programa, un nuevo programa de Camite TV Y otro gran personaje que está acostumbrado a hacernos constantemente bullying es Nelson Cinco, cuatro, tres, dos Y otro gran amigo también que está... Pero, porque según ella está cuidando la figura Las otras mosquillas ya se las había comido Y nuestro productor Michel no puede mentir Y también en cámaras nuestro amigo Eric no nos puede mentir que... Solo porque no tomaron hace rato videos Ya wey, muérdele Ándale No, no le voy a morder Yo sé que quieres Otra de las cosas también que no saben es que la cerveza dos que teníamos en el programa anterior Ella fue la culpable de que se nos acabara Ay, obvio, tenía que ser de la cerveza dos Una característica principal de los Simpsons y sobre todo de la historieta de Simpsons Comics Es de que las portadas tienen... Una gran característica de Simpsons Comics han sido sus portadas Muchos fans han elogiado incluso a las mismas... Tiene swag Tiene swag Así de... ¡Yo no fui! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, wey! ¡Ja, ja, ja! No, la verdad es que ya hablo más Ya estoy más de aquí Porque ya estaba siempre regañada Y también va a enseñar más, ¿eh? Así es que no estén... ¡No se pierde! ¡Ya, cállate! ¡Déjame en paz! ¿Vieron cómo me maltratan? ¡Sí! ¿Vieron cómo me maltratan? Porque por su culpa no pude venir otra vez O sea... ¡Ja, ja, ja! Es que es para hacerla Te dejé comiendo esto para que te callan así Yo podría dirigir todo el programa Ok Desde el principio les dije que estaba enojada con él Y ahora se la pasa a mí A mí ese me voy a volver a molestar Y no voy a volver a venir Ok Sí Si quieren... Bueno, si quieren recomendarnos ¿Cómo quieren ver a Sara vestida de alguna super heroína? Coméntenlo, cómeme en la página O alguna chica de cosplay Díganos ¡Ya, qué sé! ¡Cállate! ¡Cállate! Ok ¿Qué? Bueno, son mías No, tengo que guardar ¡No! La segunda no Camite TV Camite TV, güey Camite TV Ni le des cuerda a Michelle Es lo que... ¡Es la idea! No creí No creí Estaba sudando porque estaba al lado de él Le decía acérquete No es cierto Sara No tienes que ventilar eso Claro que sí Con todos los fanboys Ellos esperan que hablemos de cómics, no de nuestras intimidades Y me van a regalar cómics Y a Osmín, acuérdate O sea, Osmín no va a... ¡A molesto! ¡Vate para allá! Sí, sí, güey, esto está chido Habla amigo Ok No se encuentran, ya saben, en Facebook como Editorial Camite En el canal de YouTube nos buscan como Camite TV Y en Twitter... Ya, 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 ya Estoy retomiendo Ok No se desconecten Esto es... Camite TV ¿Eso te sirve? ¡No se desconecten! Esto es Camite TV Ok, ok Güey, te llevé de rosquillas ¡Ja, ja, ja! ¡Corte! Güey, hiciste culo ¿Pero por qué debo adquirir 300 la novena gráfica publicada por Editorial Camite? Para empezar, esta primera obra del maestro Frank Miller es de pasta dura Desde un principio esta obra debió haberse publicado en este gran formato Incluso también en la portada pueden ver que tiene un registro a barniz Un registro UV Que le da la característica principal que la obra original tampoco la tiene Más adentro, en los interiores, pueden ver que prácticamente es un libro de arte lo que están adquiriendo ¿Entonces empiezo desde el principio otra vez? ¿No? Sí, sí Dilo de nuevo Grabando en 5 4 3 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 7 8 9 9 10 12 10 7 8